Bueno, nosotros vamos a ir hasta Chá, volvemos, nos metemos ahí adentro y largamos. Chá, volvemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Te encantó? ¿Cómo estuvo? Me gustó alcanzarte después. Ah, ¿te pasaste en alguna? Bueno, hicimos otra si queréis largar adelante para practicar, a ver cómo andas para bancar la presión. No, pero viste que... Bueno, yo creo que... ¿Cómo hacía esta parte? Sí. ¿La parte rata? No, es la pegadina final. ¿Eh? Es la pegadina final desde abril solo hasta allá. Sí, vos yo. No. Ah, y vos me viste a mí que... Sí, la mía. Bueno, pero es así la carrera. ¿Y Félix? ¿Qué opinas de la carrera? ¿Cómo estuvo?